Seis y un minuto de la mañana, muy buenos días, gracias por preferirnos y por comenzar su jornada bien informado con nosotros, con Noticias Caracol. ¿Cómo amaneció Juan? Muy bien Vanessa, muy entusiasmado por supuesto y con muchas ganas de estar aquí informando a nuestros televidentes porque recobraron su libertad los cuatro miembros de la familia Alarcón Caballero que hace dos meses fueron capturados por la policía señalados de haber participado en la cinematográfica fuga del peligroso recluso Alexander Urrego. Vamos a ir en vivo a la casa de los Alarcón Caballero con Catalina Gómez para saber qué es lo último. Catalina, buenos días. Juan, buenos días. Hace muy pocas horas llegaron estas cuatro personas aquí a su casa donde hace dos meses fueron capturados por la policía. Ellos estuvieron recluidos en los calabozos de la Sijín y en las últimas horas un juez de garantías de Palo Quemado los dejó en libertad asegurando que ellos no tenían absolutamente nada que ver con la fuga a sangre y fuego de Alexander Urrego a tan solo unas 10 cuadras de acá a la clínica compensaron ese encontrado asistiendo a una cita médica. Estas personas desde un comienzo alegaron que eran inocentes, aseguraron todo el tiempo que no tuvieron nada que ver con la fuga de este hombre y pues hoy dos meses después los dejaron en libertad y ya están acá en su casa celebrando en familia que por fin están libres. Sin embargo, ellos seguirán investigados haciendo parte del proceso. Catalina Gómez, siguiéndole la pista a esa información, nos ampliará más adelante. En otras noticias, el presidente Santos y el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, analizaron las nuevas estrategias para que los colombianos validen los acuerdos de paz que se firmen en la isla de Cuba. Petro visitó en las últimas horas al presidente en la casa de Nariño. Es la segunda de unas conversaciones que tenemos alrededor de la paz, obviamente, que es el punto de mayor contacto entre la administración distrital y el gobierno nacional. Cómo lograr construir un movimiento ciudadano que legitime los acuerdos de paz que están a puertas de lograrse y salir definitivamente de la guerra. A propósito del primer año del proceso de paz entre el gobierno y las FARC, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, invitó a los ciudadanos a una marcha por la paz y la democracia. La movilización se llevará a cabo el próximo viernes 22 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. El mandatario les pidió a los colombianos que se unan a la búsqueda de una salida negociada del conflicto y les demuestre a los defensores de la guerra que puede haber nuevas generaciones de paz. El departamento de Nariño y el departamento del Cauca han sido los más afectados por la guerra, especialmente en estos últimos dos años. Nuestro director Luis Carlos Vélez viajó al municipio de Caloto, en el corazón del Cauca, habló con la gente y esto fue lo que encontró. Para muchos la paz es un juego, estrategia, fichas y movimientos. Pero acá, en el único villar de la plaza central de Caloto, una de las poblaciones del Cauca más golpeadas por las FARC en este año de negociaciones de paz, las conversaciones son algo muy serio. Hay que pensar positivamente y ojalá haya paz porque en este país lo necesitamos. Nos ayudaría mucho que lograran un acuerdo, lógico, porque por lo menos este pueblo es un pueblo que es muy azotado por la guerrilla, se ve mucho conflicto, mucho problema, entonces eso nos ayudaría muchísimo. Caloto está en medio de la guerra, acá son constantes los hostigamientos, y aunque la población prefiere decir que las acciones violentas se dan a las afueras del casco urbano, la realidad es que la situación en el Cauca es de las más difíciles en el país. Estas son imágenes de Caloto, el 5 de febrero de este año. En el lugar explotó una camioneta con siete cilindros. Esta zona de Colombia es blanco de la guerrilla por tres razones fundamentales. Ubicación estratégica para el tráfico de drogas y armas, presencia de grandes empresas de agroindustria, y permanencia tradicional de los grupos armados. Ella es Verónica, está en décimo grado, tiene claro su posición sobre el proceso, un proceso que afecta directamente a su comunidad. Pues veo que no han tenido como un avance, primero porque obviamente hay grupos armados que aún están haciendo daño a las comunidades, en nuestro municipio pues hay algunos. Sin embargo, hace una advertencia sobre quiénes, según ella, están participando en el proceso y quiénes no. Ellos solamente están haciendo la paz con las personas que son cabecillas, más no los menores. Se acaban así, o sea, es así en una evolución, se acaban los mayores, pero van empezando otros. Los líderes comunales también tienen su lectura de los diálogos. Para ellos, se deben volver al origen de todo, más oportunidades. Que hay un proceso de paz bien fundamentado, que se conviene con inversión social. Esto nos dijo el alcalde del lugar. A partir de esos debates en La Habana, pues esto ha disminuido, ¿cierto? Así que Caloto tiene víctimas del conflicto, muchas víctimas por parte del conflicto, y por eso somos unos convencidos y anheladores y constructores de paz. Mucho más de lo que se siente en otros lados del país, lo que ocurre en La Habana, tiene repercusión directa en este lugar. Porque acá está claro, no es mucho más lo que esta población puede aguantar. Acá no hay saldo para una nueva oportunidad. O como dice en este letrero del billar de la Plaza Central de Caloto, no hay crédito. En billar, chico jugado, chico cobrado. Luis Carlos Vélez, Noticias Caracol, Caloto. Son las 6, 7 minutos de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Se calienta la reelección a escasos cinco días de que el presidente Juan Manuel Santos anuncie si buscará o no un nuevo periodo presidencial. Grupos cercanos al mandatario comienzan a asumir el liderazgo de la eventual reelección. El Espectador publica hoy, por ejemplo, un análisis sobre el pulso de poder entre quienes aspiran a manejar la eventual campaña reeleccionista en los distintos sectores santistas. Por un lado está el grupo de la Fundación Buen Gobierno con Germán Vargas Lleras a la cabeza, María Ema Mejía y Juan Mesa como escuderos. Por otro lado están Roberto Prieto y José Fernando Bautista, los recién reclutados para la causa. Y hay un tercer grupo con asiento en la misma casa de Nariño y el equipo ministerial liderado copor Cristina Plazas con el apoyo de Rafael Pardo, ministro de Trabajo. Y múltiples emergencias causó un aguacero registrado en las últimas horas en Barranquilla, en vías del norte de la ciudad. Las aguas formaron gigantescos arroyos, uno de los cuales arrastró este taxi que solo se detuvo frente a un bus articulado de Transmetro. El conductor logró salir por una ventana y subirse al techo del automóvil para esperar el rescate de los organismos de socorro. Otros dos carros fueron arrastrados por la corriente en el mismo sector. Los bomberos atendieron 10 emergencias, por fortuna, sin víctimas. El Congreso aprobó el proyecto de ley de infraestructura que elimina todo tipo de obstáculos para el desarrollo vial en el país. La iniciativa, a la que solo le resta la sanción presidencial, faculta al gobierno para expropiar un predio si no hay acuerdo con el propietario para adquirirlo. También establece las reglas para el traslado de las redes de servicio, prevalece la infraestructura vial sobre un título minero, por ejemplo, y mejora y optimiza los tiempos de expedición de los trámites ambientales. Con 99 votos a favor y 66 en contra, fue aprobada la ley habilitante en la Asamblea Nacional de Venezuela que permitirá al presidente de ese país, Nicolás Maduro, gobernar por decreto durante un año, casi que sin tener que pedir permiso a nadie de lo que decida. La discusión se extendió toda la tarde del martes, mientras en las afueras del Parlamento los seguidores del oficialismo esperaban que fuera aprobada para marchar hasta el Palacio de Miraflores. La oposición rechazó el instrumento legislativo y asegura que con esta ley Maduro busca demostrar su autoritarismo al aprobar leyes que no tendrá que consultar a la Asamblea ni a nadie. Y en deportes, 31 selecciones ya están aseguradas en el Mundial de Brasil. Hoy Uruguay también podría sellar su clasificación. Son las seis y nueve minutos de la mañana. Más adelante ampliaremos precisamente la información deportiva. Mientras tanto, les contamos ahora cómo amanece el país, cómo amanece en distintas ciudades donde hay restricción del pico y placa para los vehículos particulares en las principales ciudades de Colombia. 6, 10 minutos, por ejemplo, en Bogotá. El pico y placa hoy es para los carros cuyas matrículas finalizan en número par. 0, 2, 4, 6, 8, de 6 de la mañana a 8 y media y de 3 de la tarde a 7 y media de la noche. En Medellín, la restricción es para los carros con matrículas que finalizan en los números 8, 9, 0, 1. 8, 9, 0, 1. En Medellín y en Cali, el pico y placas para los carros con matrículas terminadas en 5, 6. Nos vamos de inmediato para La Heroica. Mucha atención allá a los televidentes en Cartagena porque el pico y placa es 5 y 6. Y rematamos con Bucaramanga que tiene restricción para los carros con matrículas finalizadas en 9 y 0. 6, 21. Veamos ahora las noticias que debemos tener en cuenta para ser parte de la conversación nacional. Este es el despertador de hoy, 20 de noviembre de 2013. Hace un año, el gobierno y las FARC le apostaron a una nueva oportunidad para la paz. Es una hoja de ruta que define con precisión los términos de discusión para llegar a ese acuerdo final. Un año después, todo el mundo se pregunta en qué se ha avanzado, qué se ha logrado. Seis meses después de iniciar las negociaciones, el desarrollo agrario fue el primer punto con el que se llegó a un acuerdo. El 6 de noviembre de este año se llegó al segundo acuerdo, la participación en política. Este punto pone sobre la mesa la posibilidad de que miembros de las FARC puedan acceder a cargos de elección popular. Creo que están dadas todas las condiciones históricas para que, como ya se combinó, no se levanten las partes de la mesa. Muy optimista. La Casa de Nariño ha dicho que creemos que la oportunidad de terminar el conflicto es aquí y ahora. Que estén dispuestos a renunciar definitivamente al uso de la violencia. No hay espacio para el magnicidio, no hay espacio para el atentado personal. Lo más importante. El fallo de la Haya que le arrebató a Colombia un enorme pedazo de mar también cumplió un año. Es decirle al presidente que el 13 de diciembre se nos vence el término para pedir una revisión. No queremos simplemente a la loca llevar recursos a la corte simplemente por sentir que lo estamos haciendo. En la isla de San Andrés se vivió un día de indignación. La jornada incluyó la instalación de murales para que los isleños dejaran mensajes de desahogo. El pescador ya no trae la faena de pega como la traía anteriormente. Lo que usted necesita saber. Por falta de quórum quedó suspendida la sesión en el Congreso en la que el ministro de Minas y Energía Amil Caracosta planeaba presentar su nueva fórmula de precios de los combustibles. Poder garantizarle a los consumidores que no vamos a tener alzas desproporcionadas como ya ha ocurrido en el pasado. Somos Noticias Caracol. Primero en Noticias. 6.26 minutos de la mañana. Juan. Les damos a todos la bienvenida a los televidentes que empiezan a informarse con nosotros aquí en Noticias Caracol. Y vamos a comenzar con el drama de una familia que ayer estaba en La Picota y hoy está libre. ¿Se acuerdan de esto? Son las impresionantes imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el asalto de película que protagonizó un comando armado en un centro asistencial del sur de Bogotá. Eso ocurrió hace exactamente dos meses, el 21 de septiembre. La acción delincuencial fue planeada minuciosa y sofisticadamente para rescatar a Alexander Urrego, un peligroso delincuente con un extenso prontuario criminal que en minutos fue custodiado por encapuchados y se dio a la fuga en medio de un fuerte intercambio de disparos que dejó dos heridos, un suboficial de la policía y un vigilante del centro médico. El tiroteo se extendió a las calles, miren ustedes. Y terminó en una gran persecución policial. Sí, como de película que no habíamos visto hace mucho tiempo. Eso fue el 21 de septiembre de este año. En medio de la persecución la policía finalmente llegó a una casa del barrio San José en el sur de Bogotá donde fue abandonada la camioneta en la que huyeron los delincuentes. Se trataba de la casa de la familia Larcón. Durante el operativo de las autoridades encontraron el segundo piso de la vivienda con una gran cantidad de armas, entre ellas la pistola que le pertenecía a un guardia del INPEC a quien se la hurtaron el día de la fuga. Y horas después fueron capturados cuatro integrantes de esa familia quienes se les condujo en calidad de procesados al complejo judicial de Paloquemao y la fiscalía en ese momento les incutó los delitos de porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares y porte ilegal de armas de defensa personal. Un juez de control de garantías les dictó en ese momento medida de aseguramiento. Y la captura de los Alarcón causó conmoción entre todos sus familiares y también entre los amigos del barrio. Aún más cuando el sobrino del hombre que manejaba la bicicleta y quien guardó el vehículo dijo con desconcierto las siguientes palabras en Paloquemao. Afirmó que uno de sus tíos fue el culpable de que terminaran detenidos. Escúchenlo. Él metió la camioneta y se largó y nos dejó el mierdero a nosotros. Como lo dijimos hace un momento los cuatro miembros de la familia Alarcón Caballero ya están libres están en su casa y con ellos Catalina Gómez. Cata adelante. Vanessa buenos días está con nosotros Marta Alarcón Juan Sebastián Caballero madre e hijo bienvenidos gracias por hablar primero con Noticias Caracol ¿Cómo recibieron ustedes esa importante decisión judicial ayer cuando estaban en Paloquemao y ustedes esperando luego de dos meses esta decisión? Muy buenos días Doña Mar. Buenos días no muy muy contentos muy contentos sí señora bendito sea mi Dios gracias a Dios o sea primero que todo le queremos dar gracias a Dios a los abogados a mi familia que nos estuvieron apoyando siempre a los custodios bueno no a los custodios a los investigadores que nos apoyaron que nos ayudaron pues a a vivir este esta situación Don Carlos Alarcón buenos días también se une con nosotros le damos la bienvenida y cómo fue el recibimiento a qué hora llegaron acá a la casa y qué sintieron cuando luego de dos meses finalmente pudieron regresar a su hogar bueno realmente yo regresé a la casa como a las cuatro y media de la mañana estuve en otro sector donde también nos apoyaron mucho el Grammy de los taxistas en el barrio Laya recibimiento impresionante realmente uno lleva una vida donde piensa que los amigos son comunes y corrientes pero cuando se encuentra uno con seres tan especiales con seres y con personas tan interesadas en lo que nos pasó a nosotros uno se siente realmente homenajeado ante tanta comprensión y tanto cariño que demostraron para con nosotros la familia Alarcón Ramírez ustedes se dieron cuenta del apoyo que le brindaron en todo momento a los vecinos siempre que veníamos acá ellos manifestaban que ustedes eran inocentes ¿qué tiene para decirles Juan Sebastián por ejemplo usted a los vecinos? No, que gracias por el apoyo que nos brindaron que fue muy reconfortante ver a la gente apoyándonos a todos los vecinos a todos porque nos conocían por apoyarnos fuertemente por darnos esa fortaleza para esa voz de aliento para poder soportar lo que nos venía encima de nosotros para sí para poder afrontar todo lo que nos estaban acusando lo que todo lo que nos estaban diciendo de que malos de que sí entonces fue un gran apoyo lo de los vecinos que nos conocían y dieron fe para poder conseguir nuestra libertad Acá hay una pregunta desde el estudio Juan Diego Sí Catalina quisiera preguntarle a Sebastián ¿quién es la persona que ingresa a la camioneta a esa casa y por qué estaban las armas allí? Pregunta Juan Diego desde el estudio ¿quién es la persona que ingresa a la camioneta y por qué estaban las armas aquí? Presuntamente pues lo que hemos llegado a conocer o lo que tenemos el conocimiento algo que hemos tenido es que al parecer fue mi tío Julio que al parecer fue el que abrió las puertas del del portón y dejó entrar la camioneta Mientras acá se siguen recibiendo las demostraciones de cariño de familiares y vecinos vamos a ver cómo Julián Ríos estuvo durante esta diligencia judicial en las últimas horas Muy buenos días se alivió un poco el drama para la familia Ararcón Caballero ahora en libertad tendrán que iniciar una ardua defensa con sus abogados después de una audiencia de más de seis horas la juez consideró que no había pruebas suficientes para demostrar que sean parte de una organización criminal y ordenó su libertad inmediata una juez de garantías de paloquemado dejó en libertad a los cuatro miembros de una familia implicados en la fuga a sangre y fuego de Alexander Urrego hace dos meses durante una cita médica en una clínica del sur de Bogotá a pesar de que seguirán siendo investigados la juez consideró que no se puede establecer que ellos hagan parte de una organización criminal y que tampoco hayan tenido en su poder las armas con las que se efectuó el operativo de rescate del preso uno de los implicados opinó sobre el fallo de la juez en medio de la moción y los abrazos con sus familiares la justicia nos dio la libertad que merecíamos desde un principio ¿por qué? ¿por qué se merecía la libertad? porque no tenemos nada que ver con lo sucedido absolutamente nada exactamente gracias gracias a Dios por ser inocentes gracias Padre Celestial gracias Señor mío Jesucristo triunfamos nos diste victoria Padre Celestial la fiscalía también había pedido la libertad de estas personas al comprobar que no había pruebas para demostrar que participaron en el rescate del peligroso preso Alexander Urrego quien continúa prófugo de la justicia los abogados de los implicados en este caso han asegurado que se trató de un falso positivo y no descartan una demanda a la nación desde el complejo judicial de Paloquemago Julián Ríos Noticias Caracol bien aquí seguimos con doña Marta que le vamos preguntarle bueno hay unas preguntas desde estudio que la voy a condicionar justamente para esto Juan Diego Vanessa doña Marta los escucha Cata gracias doña Marta un saludo desde aquí desde el estudio Noticias Caracol quisiéramos saber si su hermano tenía antecedentes que de una u otra forma lo vincularan con armas o como explican ustedes la presencia de esas armas en su casa sí primero que todo muy buenos días pues mi hermano Julio él sí tuvo antecedentes hace 10 12 años y pues creemos que que él tuvo algo que ver con este caso porque desafortunadamente él fue el que recibió la camioneta doña Marta ¿cómo fueron estos dos meses en prisión? uy Dios mío fue una experiencia que la verdad no se la deseamos ni el peor de los enemigos fue algo muy duro pero gracias a Dios nos llenó de fortaleza algo muy o sea algo muy duro muy duro no creíamos que que estuviéramos acusados de de algo que uno ni por la mente le pasó pero esta experiencia nos llenó de mucha fortaleza de pronto vivimos conocimos algo que nunca nunca habíamos imaginado conocer gente diferente conocer gente que 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 Dios mío uno decía no eso fue algo muy muy duro muy duro pero bueno estamos acá con la frente en alto empezar de nuevo caímos pero nos levantamos con mucho ahínco y para adelante siempre para adelante así es pues nos alegra mucho conocer esa noticia es doña Marta Alarcón quien está en este momento conectada aquí con Noticias Caracol esto quiere decir en todo caso que siguen los Alarcón vinculados al proceso a la investigación pero en calidad de libertad libres gracias doña Marta 636 vamos ahora con Eduard Porras nuestro ojo de la noche que nos cuenta qué pasó mientras la mayoría de los habitantes dormía Eduard buenos días Juan Diego muy buenos días buenos días a todos los televidentes de Noticias Caracol y comenzamos con una grave denuncia que hicieron los familiares del joven Jonathan Gutiérrez Romero en un hecho que ocurrió ayer en la estación de policía de la localidad de Usme dicen las autoridades que al parecer este auxiliar se quitó la vida en la parte de atrás de la estación y los familiares anoche esta madrugada hablamos con ellos en el municipio de Chía y nos contaron que al parecer otros auxiliares bachilleres pues le estaban haciendo la vida imposible a Jonathan Gutiérrez dicen que lo estaban maltratando verbalmente que en oportunidades lo culpaban de algunos robos que se presentaban en la institución será que hay matoneo dentro de la policía aquí está el informe del ojo de la noche ayer en la madrugada el auxiliar de la policía Jonathan Gutiérrez Romero de 19 años se quitó la vida con su arma de dotación dentro de la estación de Usme en Bogotá 24 horas después de su deceso su familia denuncia que el joven tomó la fatal decisión ante los constantes ataques de que era víctima por parte de sus compañeros de la estación que lo tenían aburrido yo ya he indagado y todo y mi hijo era víctima ya de un como es que llaman eso un matoneo si por los compañeros pues él me manifestó cuando estuve visitando lo que estaba realmente estaba aburrido ahí donde estaba porque los compañeros se o sea se perdían las cosas y supuestamente ladrón era él la madre del joven asegura que desde hace mes y medio otros bachilleres al parecer lo culpaban de robos dentro de la estación de policía y le hacían la vida imposible en una oportunidad que el intendente lo mandaban a bañar ya le habían revisado que no tenía nada y le echaron una olleta unas prensillas o sea cosas que todo el tiempo eran los compañeros él vivía apartado no se metía con nadie la última vez que hablé con él me dijo mamá estoy tan mamado acá la familia de Jonathan también desmintió que el joven se hubiera suicidado por la pelea con su novia versión que circuló luego de conocerse el hecho si al hablar con el papá en la noche y ahorita hablar con la novia que pues era como lo único que se hubieran agarrado o algo estaban perfectos y si él hoy estaba pidiendo que el papá lo visitara hoy y si se iba a ver con la novia el sábado me dijo la verdad no yo creo que a mi hijo lo asesinó el joven llevaba mes y medio prestando el servicio en la estación de Usme pero desde hace tres meses conoció en una escuela de la policía a los jóvenes que según su familia al parecer provocaron su muerte un intendente él como que era el que más como que se le iba con él él me dijo la verdad me dijo aquí nadie lo quiere o sea nadie lo único que como yo o sea me dio a entender como que lo había adoptado como para decir bueno venga déjeme al muchacho en las próximas horas el cuerpo del joven bachiller será entregado a su familia intentamos hablar con el oficial de inspección de la policía metropolitana de Bogotá pero no fue posible y en otros hechos de la noche quiero contarle que anoche acompañamos precisamente esta madrugada una familia en el sur de la capital del país que llevan 36 horas buscando una niña de tan solo 6 años que misteriosamente desapareció del barrio El Paraíso en la localidad de Ciudad Bolívar dicen que el hecho se presentó hace dos días en horas de la tarde en el momento que la niña salió acompañada del abuelo y de un hermano a un parque cercano e infortunadamente el señor el adulto ingresó a la casa dejó a la niña afuera y desde ese momento no se tiene ningún rastro de la menor la policía nacional está al tanto de la situación prácticamente en toda la localidad hay carteles para las personas que tengan información de la menor y aquellas que sepan del paradero de esta niña pues pueden acudir ya sea al CAI del Lucero al CAI del Paraíso o llamar a la línea única de emergencias 1, 2, 3 1, 2, 3 y rogamos para que aparezca esa niña estamos pendientes gracias a nuestro ojo de la noche por la información son las 6 y 40 minutos de la mañana mucha atención porque en las últimas horas se presentó un grave atentado contra un periodista en Cali Carlos Gutiérrez está allá Carlos de quien se trata que fue lo que pasó que dicen las autoridades buenos días Vanessa buenos días se trata de Diego Gómez Valverde comunicador social de la Universidad del Valle fundador director productor y camarógrafo del canal universitario ubicado en esta institución educativa en el sur de la capital Vallecaucana de acuerdo con el reporte de las autoridades en la noche anterior Diego Gómez salió del canal rumbo a su residencia y en un cruce vial en inmediación del barrio de Ingenio en el sur de la capital del Valle del Cauca sicario le dispararon en varias oportunidades gravemente herido fue traído aquí a la clínica Valle de Lili en el sur de la capital Vallecaucana donde los médicos lo intervinieron quirúrgicamente en este momento se encuentra estable permanece en la unidad de cuidados intensivos de este centro asistencial los familiares de Diego Gómez este comunicador social han asegurado que desconocían algún tipo de amenaza contra este periodista al tiempo que las autoridades adelantan operativos en diferentes sectores de la capital Vallecaucana para dar con el paradero de los presuntos agresores en el sur de Cali Carlos Gutiérrez Noticias Caracol Muchas gracias Carlos y vamos ahora al sector de Suba en el noroccidente de Bogotá en donde un estilista fue asesinado al parecer por equivocación una valiente patrullera de la policía se enfrentó a los sicarios y logró la captura de uno de ellos y César Chaparro nos amplía esta información buenos días César Juan Diego muy buenos días pues según cuentan los testigos se trata de un joven de un hombre de 27 años se llamaba Juan Evangelista Perea quien se encontraba justo aquí en este salón de belleza él recibe una llamada él sale a contestar la llamada y según después dicen los testigos aparecieron dos hombres uno de ellos lo atacó a tiros él cae acá llega inmediatamente una patrulla de la policía que lo traslada a un centro asistencial donde fallece vamos a hablar con un familiar de este joven este hombre de 27 años quien pide de este hombre que se le guarde su identidad ya que teme por lo sucedido ¿por qué cree usted que asesinaron a su hermano? buenos días buenos días las dos hipótesis que hay es que haya sido por envidia porque él hace cuatro años era el propietario de este negocio de esta peluquería entonces él vendió la peluquería para comprarse una motocicleta entonces quizá la gente se llenó de motivo y por envidia pues lo atacaron un hombre de 27 años y fallece en el hospital pero vamos a hablar con una de las patrulleras la patrullera que estuvo a cargo de este operativo y que logró capturar a este uno de los supuestos sicarios ¿cómo llegan ustedes acá? buenos días buenos días me encontraba de servicio en un punto aquí crítico del sector del rincón cuando escucho los disparos más o menos cinco o seis en ese momento nos dirigimos hasta este punto encontramos una aglomeración de gente y una persona atendida en el piso cuando la comunidad nos señala a un sujeto el cual se dirige en esa dirección va corriendo entonces nosotros lo perseguimos no lo detuvimos porque él hacía el amague que tenía algo en la protina del pantalón entonces esperamos a ya pues tener la seguridad con mi compañero para poderlo detener llegamos a un punto lo detuvimos y pues se le logra dar captura la otra persona pues parece que huyó en un taxi y es lo que están haciendo en este momento las autoridades buscando a esta segunda persona ya el primer detenido se presentará a una audiencia en los próximos minutos mientras tanto se despliega un operativo aquí en la localidad de Suba Paradar con el paradero del segundo responsable de este crimen aquí en el noroccidente la capital del país César Chaparro Pinzón Noticias Caracol Don César gusto saludarlo hasta ahora seis y cuarenta y cuatro y otro ataque de un perro pitbull se presentó en las últimas horas en Bogotá el animal que aparentemente se le soltó a su dueño mordió a un vigilante en un centro comercial y el propietario está siendo solicitado para que responda por lo sucedido mientras el celador fue incapacitado por varios días en este centro comercial en este centro comercial no se permite el ingreso de mascotas y menos de animales considerados peligrosos como los perros de raza pitbull a este centro comercial dos personas llegaron con la mascota y son de inmediato advertidos por el vigilante de que no podían ingresar con el animal y lo que sucedió después lo narró así Jacqueline Alejo la administradora entraron dos jóvenes con el canino uno de ellos el señor vigilante le hace el comentario de que no debe de entrar o ingresar este perro de alta peligrosidad pitbull al centro comercial sin embargo lo agrede y luego el otra persona que tenía el perro pitbull suelta al perro y muerde a nuestro vigilante la cámara muestra además que la persona que lleva al perro lo pasea tranquilamente sin bozal a la entrada del centro comercial y después del incidente sale como si nada hubiera pasado el dueño del animal que no ha aparecido después del ataque vive en este conjunto residencial a ese señor se le dijo hace más de un mes que ese perro no podía salir sin bozal ante la estación de policía de Suba Jacqueline Alejo presentó la queja y la víctima del pitbull fue dada de alta con varios días de incapacidad 6.45 minutos de la mañana en 60 segundos les presentamos lo que será noticia en vivo en los próximos minutos desde distintas regiones del país y vamos a tener en minutos un nuevo informe desde Cali donde el director de un canal universitario Diego Gómez sufrió un atentado anoche en el sur de esa ciudad sicarios en moto le dispararon en cinco oportunidades y Carlos Gutiérrez nos va a contar más en momentos centenares de la ciudad de un corregimiento de Lloró en Chocó viven una delicada situación por el desbordamiento de dos ríos a esta hora los damnificados esperan las primeras ayudas humanitarias del gobierno Cristian Cuesta está en el lugar y nos ampliará esta noticia a propósito de invierno hay alarma en el occidente antioqueño donde en las próximas horas se iniciará el desalojo de por lo menos tres mil personas ubicadas en una zona de riesgo en el municipio de Buriticá Juan Pablo López está en vivo desde allá Jennifer Montoya nos tiene reporte en vivo desde la carrera 50 con calle 44 en Bogotá donde la puesta en funcionamiento de un bicicarril está generando incomodidades y molestias para ciudadanos y habitantes del sector ya les contaremos por qué no se puede entender eso y cada vez que llega el invierno hablamos de los arroyos de Barranquilla este año no es la excepción un fuerte aguacero que azotó en las últimas horas a la capital del Atlántico generó varias emergencias un taxi fue arrastrado varios metros por un arroyo pero por fortuna el conductor fue rescatado por los organismos de socorro Saeed Gómez está allá tiene la información cómo está el taxista Saeed buenos días Buenos días Vanessa por fortuna el taxista se encuentra sano y salvo en su vivienda después de haber pasado esta situación difícil en la tarde de ayer en un arroyo cuando quedó atrapado en un arroyo al norte de la ciudad de Barranquilla en el siguiente informe mostramos qué fue lo que sucedió en la imagen se observa cómo un taxi y un bus de trasmetro quedan atrapados en medio de un arroyo en el norte de Barranquilla el taxi era arrastrado por la corriente y fue detenido por el bus Andrés Coronado testigo de la emergencia narró lo sucedido el señor al salir lo aguantaron varios carros y el arroyo se vino muy rápido entonces el señor cuando quiso salir así el trasmetro lo aguantó el video aficionado muestra al conductor del taxi cuando comienza a salir por una de las ventanas del vehículo para ponerse a salvo arriesgando su vida logra subir al techo del taxi y se aferra en el panorámico del bus para no ser arrastrado por la corriente minutos después llegaron los bomberos lo amarraron con sogas y lo rescataron sano y salvo Esteban Córdoba el taxista rescatado dice que sintió la muerte de cerca hoy volví a nacer luché contra la muerte ustedes no se imaginan lo que es luchar contra la fuerza de la naturaleza eso es impresionante me sentí muerto y en ese momento no pensé más que en Dios y en mis hijos El teniente Gonzalo Charris de Bomberos Barranquilla explicó cómo fue el rescate Acercamos la máquina lo más que pudimos que fue bastante arriesgoso por el caudal del río que estaba muy fuerte y fue así como pudimos rescatar al conductor del vehículo A pocos metros se observa cómo el mismo arroyo arrastra a otro vehículo Se va el carro con la persona no puede ser ay no que terrible En otra zona de la ciudad otro taxi fue arrastrado también por un arroyo Más de 10 emergencias fueron reportadas a los bomberos durante el aguacero Precisamente nos encontramos Vanessa con el conductor Esteban Córdoba Esteban ¿Cómo amaneces? Muy contento agradecido con Dios que me ha dado la oportunidad de salir nuevamente hasta las cámaras agradecido con Dios y con todas las personas que me ayudaron después de vivir esta experiencia tan angustiante que tuvimos en el día de ayer al prácticamente debatirnos entre la vida y la muerte Sin duda alguna es un milagro de vida que tenemos aquí Desde el área metropolitana de Barranquilla Zahid Gómez Noticias Caracol Gracias Zahid Y una tensa situación se registra en Santa Marta luego de los disturbios generados por mototaxistas en rechazo a las medidas restrictivas de la alcaldía de esa ciudad Durante la jornada sicarios en moto atacaron a un funcionario de la Defensoría del Pueblo A pesar de los fuertes disturbios protagonizados por los mototaxistas que mostraron su desacuerdo por la prohibición del uso de parrilleros hombres la administración distrital se ratificó su posición y anunció que no hay que hará reversa a la medida en Santa Marta La medida se mantiene y se mantiene porque precisamente es una medida para garantizar la seguridad y la integridad de las personas Los mototaxistas defienden su actividad como medio de sustento y rechazaron la prohibición Durante el intento de azonada en la ciudad sicarios en moto aprovecharon los desmanes y atentaron contra un funcionario de la Defensoría del Pueblo del Magdalena que por fortuna se encuentra fuera de peligro Llegaron dos sujetos en una motocicleta sin mediar palabra lo abordaron y uno de ellos comenzó a dispararle de manera indiscriminada generando o ocasionándole varias heridas Las autoridades desmintieron el fuerte rumor de un posible paro armado durante los días miércoles y jueves en el distrito Samario 6 y 51 minutos de la mañana las autoridades de Antioquia ordenaron desalojar una zona de alto riesgo del municipio de Buritica donde viven y trabajan en minería ilegal 3 mil personas por lo menos una situación que podría generar una grave crisis social Juan Pablo López nos cuenta lo que pasa hasta ahora en ese lugar del occidente antioqueño Juan buenos días Vanessa buenos días Buritica es un municipio que queda al occidente de Antioquia es un municipio pequeño lo que ustedes ven al fondo es un dispositivo de la policía cerca de 500 hombres entre grupos del ESMAD y grupos especiales de la policía van a liderar este operativo se trata básicamente de que en esta vereda se llaman los asientos hay cerca de 3 mil personas asentadas haciendo actividades de minería las autoridades dicen que están en zona de alto riesgo y que tienen que ser desalojadas inmediatamente aunque usted no lo crea este pequeño caserío incrustado en una montaña de Buritica en el occidente de Antioquia no existía hace 8 meses la fiebre del oro ha traído a miles de personas hasta este municipio desde todas partes del país José David tiene 19 años y como cientos de personas llegó hasta aquí para probar suerte la esperanza de encontrar una fuente de sustento es su motivación yo llegué ayer estoy apenas bregando de instalarme pero ya veo la cosa grave pues ya el ESMAD los medios de comunicación pues ya la veo difícil ya con ganas más bien de irme las casi 3 mil 500 personas que ejercen la minería informal tendrán que desalojar este lugar por estar en zona de alto riesgo y de manera ilegal según las autoridades personas que se encuentran apostadas allí haciendo una actividad laboral minera para lo cual inclusive también un asentamiento de carácter informal e ilegal que son viviendas algunos negocios negocios comerciales que no tienen autorización y licencias de planeación municipal los trabajadores lo saben pero aún así aseguran que no tienen para donde irse y que este es el único sustento para sus familias que venga el gobierno un representante pues que los vamos a ubicar o les vamos a dar otras fuentes de empleo pues más acertadas eso es lo que estamos buscando pero como van a llegar pues que atacarnos aquí pues que nos van a sacar así atacándonos no es que nos estamos robando en esta zona hace un mes se registró una emergencia que según las autoridades no dejó víctimas fatales la orden de desalojo es de ejecución inmediata en Buritica Antioquia Juan Pablo López Noticias Caracol nosotros hemos hablado precisamente con algún nosotros hemos hablado precisamente con algunos de los mineros anoche ellos nos han dicho que solamente están buscando una fuente de trabajo nada más que no quieren problemas que no son personas de problemas ellos vienen de varios municipios del departamento de Antioquia y del país también el operativo comenzará en los próximos minutos y además también se está complementando con un operativo social información en Buritica en el occidente de Antioquia Juan Pablo López Velázquez Noticias Caracol